Gustavo Bolívar salió en defensa del ministro Ricardo Bonilla, señalado de corrupción en la UNGRE. Nunca dudé, el jefe de la cartera fue acusado por el exdirector de la entidad Olmedo López. Sin embargo, el exfuncionario no pudo comprobar que haya recibido órdenes del ministro para adelantar actuaciones ilegales. En la investigación que se adelanta por la desviación de recursos públicos y reireccionamiento de contratos de la Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres, UNGRE, el exdirector de la entidad Olmedo López se presentó el 27 de agosto de 2024 ante el Corte Suprema de Justicia para ampliar sus declaraciones sobre el entramado de corrupción en el que estuvo inmerso. Sin embargo, en la diligencia el exfuncionario no pudo comprobar que haya recibido órdenes del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ni del exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, Carlos Ramón González. Pues, según fuentes de la Corte Suprema de Justicia consultadas por W Radio, Olmedo López reafirmó su posición de señalar a Bonilla y a González de haber establecido directrices corruptas que él, fungiendo como director de la UMBR, siguió. No obstante, no demostró que, en efecto, dichas órdenes hayan existido. Incluso, de acuerdo con el medio, no fue posible evidenciar que el exdirector de la DNI y del Departamento Administrativo de Presidencia, DAPRE, haya estado presente en reuniones relacionadas con los actos de corrupción. Las declaraciones de López, que, al parecer, carecieron de argumentos para sostener sus acusaciones, llevaron al director del Departamento para la Prosperidad Social, DPS, Gustavo Bolívar, a pronunciarse en favor del ministro de Hacienda, asegurando que es pleno conocedor de su integridad como servidor público. Nunca dudé del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Quienes lo conocemos sabemos de su integridad, sostuvo el funcionario en su cuenta X. En una ocasión anterior, Bolívar ya había puesto en conocimiento público sus dudas sobre las aseveraciones de Olmedo López con respecto a la presunta responsabilidad en el entramado de corrupción, que también involucra a otros altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petru y a varios congresistas. Entre los funcionarios salpicados están los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes Iván Name y Andrés Calle. En todo caso, el director del DPS indicó que es necesario investigar las denuncias del exdirector de la UNR, que actualmente está en la búsqueda de un principio de oportunidad que le permita revelar la verdad sobre el caso, a cambio de beneficios en el proceso que se adelanta en su contra. No obstante, puso en duda que el jefe de la cartera de Hacienda esté inmiscuido en el escándalo y enlistó los valores que lo caracterizarían e impedirían un posible actuar ilegal. A lo largo de su carrera el ministro Bonilla ha demostrado ser un hombre íntegro, ético. Si los hechos dicen lo contrario me tendré que retractar, pero quienes lo conocemos sabemos de su honestidad sin precio, añadió Gustavo Bolívar en la red social. Las declaraciones de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia, correspondientes a la investigación que se adelanta en contra de Iván Name y Andrés Calle, generaron críticas de parte de los abogados de los congresistas, quienes cuestionaron el presunto cambio de versión de los hechos por parte del exdirector de la UNR. Quiero expresar mi crítica a la fiscalía en darle a este señor una oportunidad de ir acomodando versiones cada dos meses sobre un mismo hecho. Eso es imposible que a una persona que esté buscando un principio de oportunidad de reacomodar su versión cada vez que lo requiere y falte un detalle sobre el mismo punto. Eso no es una investigación correcta, sostuvo ante varios medios de comunicación Jaime Lombano, abogado de Name. Asimismo, Billy Torres, apoderado de Andrés Calle, expresó ante la prensa su tranquilidad con respecto a la inocencia de su cliente, asegurando que hay cosas que, con el avance de las investigaciones, se sabrán. Contrario a lo expuesto por los abogados, José Luis Moreno, defensa de Olmedo López, afirmó que el exfuncionario sigue ampliando la información que tiene sobre el entramado de corrupción, pero que se ha solicitado el derecho de guardar silencio porque siguen en pie los interrogatorios ante la fiscalía. Para evitar esas suspicacias, es que solicitamos que estas declaraciones se desarrollarán luego del principio de oportunidad, precisó.